Los asombrosos sistemas hídricos ubicados en todos los extremos del planeta son pruebas fehacientes de la increíble e inimaginablemente extensa riqueza natural con la que cuenta la civilización terrestre la diversidad endémica de cada región del mundo aún con los daños que ha sufrido en el transcurso de la existencia humana proyecta ante los ojos de cualquier observador un panorama de vitalidad y renovación natural un espectáculo de formas colores y características distintas que hacen de cada río una maravilla natural dotado de increíbles misterios número 1 río congo a lo largo del río congo los funcionarios del rey establecieron depósitos que llevaron al comienzo de eventos horribles a los que a menudo se hace referencia como el holocausto olvidado las aldeas a lo largo del agua fueron quemadas las mujeres fueron maltratadas los hombres fueron ejecutados e incluso los niños sufrieron fuertes castigos las aguas del congo también son algunas de las más traicioneras aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse no sólo deben ser conscientes de las corrientes rápidas y enérgicas sino también de los pescadores y lugareños agresivos cada año cientos de personas mueren después de que sus barcos vuelcan debido a tormentas o colisiones con rocas número 2 cenote angelita en riviera maya existe un cenote que sobresale por el escenario surrealista que esconde bajo la superficie se trata del cenote angelita ubicada en tulum su atractivo se debe a una nube de sulfato de hidrógeno que se encuentra a 27 metros de profundidad cuando se mezcla con agua salada esta sustancia resulta ser más pesada por lo que parece formarse otra corriente de agua distinta el paisaje resultante es espectacular luce como otro río que corre bajo del agua para contemplar el efecto hay troncos y restos de vegetación que caen al cenote creando un bosque submarino es posible bucear por debajo de la nube al atravesarla el bosque se vuelve mucho más espeso debido a toda la vegetación que termina ahí número 3 río betsy boca este río se caracteriza por sus aguas rojizas producto de la enorme cantidad de sedimentos que transporta en su curso en los últimos 2000 años madagascar ha perdido más del 90% de su bosque original esta pérdida de bosques se debe en gran medida a una práctica agrícola tradicional de tala y quema importada a madagascar por los primeros pobladores típicamente un área de la selva tropical se corta y se quema para convertirla en campo de arroz después de un año o dos de producción el campo se deja sin uso durante 4 a 6 años antes de que se repite el proceso después de un par de ciclos de este tipo el suelo se agota de nutrientes y en él no se puede cultivar más posteriormente se abandona y se elige una nueva área de la selva de esta manera se deja de la tierra estéril colonizada únicamente por la vegetación de matorral lo que hace propensa a la erosión y los deslizamientos de tierra el problema empeoró después de la década de 1950 como resultado del aumento de la producción de café para la economía de la isla número 4 río amarillo el río amarillo teñido de rojo por la contaminación las aguas del río amarillo el sexto más largo del mundo y considerado por los chinos como cuna de su civilización sólo son potables en el 16% de su recorrido el río amarillo de 5.464 kilómetros de largo nace en la provincia de kingai en el extremo occidental de china y desemboca en el mar de boai tras atravesar otras ocho provincias sin embargo señalan los investigadores los vértidos también aumentaron en total el río amarillo y sus afluentes recibieron 4.290 toneladas de desechos por lo que sólo el 16% de sus aguas registraron un nivel de calidad 1 o 2 considerados según los canones chinos aptos para el consumo el 33.8% de las aguas además sufren un nivel 5 de contaminación el máximo contemplado según este canon número 5 río uvac las curvas que hace el río parecen demasiado perfectas y complejas para ser verdad aunque tallarlas así llevo muchos años demasiados para que cualquier humano pudiera construirlas los meandros fueron formados por las poderosas aguas del río uvac esculpiendo pacientemente a través de las rocas calizas a lo largo de los milenios creando arcos en bucle y profundos cañones las paredes del cañón se elevan hasta los 100 metros por encima de los remolinos de agua que en algunos lugares giran en un ángulo de 280 grados esto resulta en una vista magnífica que se ve igual de asombrosa desde cualquier elevación incluso mientras explora el cañón desde una canoa o un bote número 6 río o deleita las impresionantes curvas que toma a lo largo de su cauce le hacen simular la cola de un dragón que se ve engrosada en su parte superior por el propio embalse que haría las veces de fantasioso cuerpo lo curioso de este río es que nadie había reparado su forma hasta que richards en junio de 2010 tomó una imagen desde el avión pero de dónde viene su increíble color azul pues ni más ni menos que del reflejo del propio cielo de hecho si nos fijamos bien en la propia fotografía que hizo richards no sólo veremos sobre el río el color azul del cielo sino que veremos diversas manchas de color blanco que se corresponden con las pocas nubes presentes ese día unido a los colores verdosos y tierra de la zona escarpada que rodea al río o deleite estamos ante uno de los fenómenos naturales más impresionantes de portugal que ya ha pasado a ser conocida como el dragón azul número 7 río colorado respectivamente presenta en evidencia de que el paisaje ahora desértico del valle inferior del río estuvo sumergido hace aproximadamente 5 millones a 6 millones de años bajo mares poco profundos con mareas fuertes y fluctuantes corrientes que fluían de un lado a otro a lo largo de la trayectoria del río actual las capas de rocas sedimentarias que contienen fósiles marinos madrigueras y estructuras sedimentarias de diagnóstico concluyeron los investigadores registra un aumento dramático en el nivel del mar que inundó los antiguos abanicos aluviales y provocó que las mareas invadieran el valle antes de la llegada del río colorado y su voluminosa carga de agua y sedimentos número 8 río volcánico la erupción consta de una cantidad de lava relativamente pequeña confinada en una serie de vallas por lo que es improbable que amenacen los núcleos de población este tipo de roca fundida es muy fluida y los gases atrapados escapan con facilidad y no está brotando en agua ni hielo así que no se volverá muy explosiva generará una columna de ceniza sostenida ni al asaltar por los aires bloques volcánicos de tamaño considerable alguna erupción modesta marcará el comienzo de algo más grande las evidencias de registros históricos y coladas de lavas antiguas demuestran que tras grandes repuntes de la actividad sísmica en la región se han producido erupciones interminentes durante unos 100 años número 9 río missouri en la década de 1980 el segundo río más largo de los estados unidos el missouri se había convertido en un notorio verdadero de cadáveres la reclusión del río permitió un lugar conveniente para que los asesinos se deshicieran de sus víctimas de manera eficiente la mayoría de las veces las corrientes agitadas harían flotar el cuerpo río abajo hacia la ciudad a mediados de los años 80 las fuerzas del orden de kansas city comenzaron a reconocer el hecho de que estaban encontrando demasiados cuerpos rotando en el río esto provocó patrullas acuáticas recurrentes en el missouri en busca no sólo de víctimas de homicidio sino también de ahogamientos y otras muertes accidentales número 10 río potomac en un intento infructuoso de disuadir a los turistas y lugareños de entrar en la sesión de las aguas los funcionarios erigieron un cártel en el 2010 con la terrible advertencia si entras en el río morirás aunque la retórica puede parecer bastante melodramática llega un año después de que un grupo de seis se ahogará en el río el fin de semana del día de los caídos en 2010 una madre que se metió en las aguas poco profundas para recuperar una pelota fue arrastrada lo que provocó que su hija de 13 años fuera tras ella ambos cuerpos fueron recuperados varios días después debido a la efectiva máquina de ahogamiento de las aguas bravas los kayakistas deben firmar un formulario de liberación con los funcionarios de mariland antes de ingresar al río según la residente marc regis decimos que sabemos que es primavera cuando escuchamos las sirenas el clima se calienta y boom comienzan los ahogamientos nunca te acostumbras no